Hola amigo, le habla su amiga María de Drinconcito de Manoridad. Así como yo le prometí hacer ahora este video de puras pulseras, les voy a enseñar cómo se hacen dos tipos diferentes de pulseras. Con los mismos acrílicos, a veces con otros materiales, pero son bien fáciles de hacer. Así que vamos a hacer con los siguientes materiales. Lo que vamos a hacer primero para el primer proyecto, que viene a ser la pulsera de acá, de la que viene a ser, que son como tipo cascaditas, vamos a utilizar cadena, cadena de acá. ¿Y cómo se mide la cadena? Se mide con el contorno de la muñeca, más 3 centímetros o 5 centímetros. De acuerdo a lo que ustedes quieren, por decir, quieren que le cuelen más cadena. Eso ya es su gusto. También vamos a utilizar estos acrílicos, también tanto, voy a hacer ahora combinado, porque el otro era amarillo, este va a ser rosado con fucsia. Para una chica adolescente, más o menos estaría un adobe para eso. También vamos a utilizar argollitas, color dorada, porque todo es dorado. También vamos a utilizar enganche dorado, pero en esta ocasión tengo plateado, pero es enganche de langosta. Para este proyecto es el enganche de langosta, porque para el segundo es otro tipo de enganche. Esto también vamos a utilizar, para este proyecto solamente alfileres, porque para el otro vamos a hacer, por eso para este proyecto vamos a hacer alfileres de cabecita, así, de billutería. Acuérdense. Y también dije, pues, de zapatitos, de corazones, o si no, una bolita. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Primero, hemos medido ya el ancho de nuestra muñeca, y hemos dado de 3 a 5 centímetros. Ustedes con el centímetro, miren, por ejemplo, esto tiene más o menos un aproximado de 21 centímetros, porque es para mi muñeca de mi mano, ¿no es cierto? Entonces, eso depende ya del grosor de ustedes. Entonces, ¿qué hacemos lo primero? Agarramos, lo primero, acrílicos, porque hay de todo tipo, pueden ser también muranos, pueden ser también acrílicos, pueden ser ojo de gato, lo que ustedes tengan de su material, lo que tengan. Ahora, hacemos así, agarramos el acrílico, este, de bolita, puede ser cuadrado, rectángulo, lo que ustedes tengan. Entonces, agarramos así, cortamos, así cortamos, esto, lo cortamos, y con el alicate, que es para dar vuelta y también para corte, hacemos así, miren, les voy a enseñar, esto lo agarran acá al filo y lo voltean hacia delante, así. Entonces, forman como una bolita, que esto viene a ser la unión, para poner ahí la argolla. Acuérdense de eso. Entonces, una vez que hemos hecho ya, por ejemplo, para esta pulsera necesitamos 24 rosados y 24 fucsias. En total, 48 de estas bolitas, para que les salga bien así, tupidito, y unas bonitas pulseras. Bueno, luego agarramos la argollita de color dorado, abrimos así, solamente es un procedimiento así nada más, con el alicate nos ayudamos y abrimos. Ahora, agarramos la argollita y agarramos. Primero vamos a comenzar con colores claros. Entonces, hacemos así, ponemos así igual, una bolita y otra bolita, así, lo metemos estas dos. Entonces, vamos a contar acá, para que nos salga exacto, 10 cadenas. Entonces, agarramos, ponemos así un costadito y contamos así, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A la décima, ponemos así, esta cosa de acá, la argollita, cuando ya hemos ensartado, las dos, las dos de acá. Entonces, ponemos así, hacemos así, luego, dejamos así, y para centrar bien esto, para saber qué cosa vamos a poner en qué, en qué esto, también contamos, acá también 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, en la décima, en la décima que está acá, tanto 10 acá, como 10 acá, para que sea por porcionar, también ponemos el color rosado. Acuérdense de eso. Entonces, abrimos así, ponemos nuevamente, uno acá, otro acá, por ese mismo jalito que hemos hecho, y la colocamos en la cadena, para centrar bien nuestros, nuestras bolitas. Entonces, una vez que hemos entrado ya, vamos a proceder ahora, porque esto es combinado. El otro que hemos hecho, la porcera que estamos enseñando, es de color entero, pero también les quiero enseñar, cómo pueden hacer también, mezcladito, o sea, puede ser combinado. O sea, agarramos así, agarramos así, abrimos la argolla, ahora nos toca el color fucsia, así, los acrílicos fucsias, ya hemos ensartado ya todo, ya le hemos puesto, o sea, tienen que estar todo bien preparadito ahí, para que tengan todo, y así, más rápido trabaja. En esta argollita le has puesto dos. Dos, ajá, dos bolitas, igual como el otro, o sea, todos tienen preparados así, entonces agarran así, y lo meten a la segunda, al segundo de acá, entonces ya va a salir la pulsera, miren, así ven, entonces ya va saliendo, entonces para que no se equivoquen, también igual, así, agarran también uno mismo. ¿De dónde has colocado la rosada? Sí. ¿Cuentas dos, dos, no, no, así miren, primero has contado diez, ya, es la primera, la que posas, la de acá también, diez, para que sea exacto, o sea, todos vamos a trabajar acá. La fucsia. Entonces también, al siguiente nomás, o sea, acá está lo cierto, mira, acá está la diez, ¿no? Al siguiente se pone también, o sea, vas así poniendo, todo al siguiente nomás, no se deja nada de espacio, para que te quede bien coposito, bien así llenito, entonces nos toca ahora el rosado, entonces mejor tendríamos todo así ensartado, todos, todos, entonces más rápido trabaja, pero yo estoy haciendo de a pocos, para que vayan mejor aprendiendo, entonces nos toca el rosado, entonces hacemos así, y lo ponemos al siguiente, o sea, en la siguiente argolla, el color rosado, y así sucesivamente, ponemos rosado, ponemos fucsia, ponemos rosado, ponemos fucsia, todo, todo lo llena, imagínense que ya está todo lleno, ya con todas esas bolitas, entonces, ¿qué hacemos? en la parte de acá, del final, vamos a poner, el color que ustedes quieren, o el material, pueden ser plateados también, los dijes, por ejemplo acá, miren, yo les voy a enseñar, cómo es esto, así bien, así especificado, para que ustedes vean todo, y no se pierdan de nada, para que así hagan sus pulseritas, miren, miren cómo está llenito de todo esto, ¿ven? entonces, en la parte del final, de acá, pueden, por ejemplo acá, yo tenía un dije de una hojita color dorada, porque como la, esto de acá todo es dorado, le pongo el dorado, pero a veces no tienen esos dijes, ¿no? porque a veces no encuentran, o qué sé yo, entonces lo que tengan, puede ser, por ejemplo, estos zapatitos, como digo, como es para una adolescencia, pueden poner fucsias, o pueden poner rojo, o si no, una perlita, también color fucsia, le ponen acá, por ejemplo, si es una bolita, le ponen acá abajo, un alfiler, así, lo cortan, supongamos que es una bolita, lo que quieren ustedes poner, entonces no quieren dijes, no quieren nada, entonces ponen así, y antes de esto, lo ponen acá en la cadena, así, y lo cierran, si ustedes quieren eso, pero si no, quieren poner una bolita, y un dije, entonces agarran así, una, esto de acá, una argollita, lo abren, con el alicate, lo meten, porque acá tienen un huequito, no lo ven, entonces lo meten acá, y ya tienen su, acá en el mismo esto, también lo meten, y ya tienen su dije, de un zapatito, con una bolita, es como para un adolescente, como para un adolescente, entonces imagínense, que está todo, así como esto, miren, ya está todo, así todo, el mismo procedimiento, así, pero como es intercalado, pongo un rosado, pero como este es todo entero, ya todito ponen, ven, he puesto acá 10, acá como les he enseñado, acá también 10, y ponen todo, luego y les queda una linda pulsera, como que suena, como unas cascabeles, porque como son acrílicos, porque también hay de muranos, el acrílico no pesa mucho, no, el acrílico no pesa nada, es liviano, es livianito, son como tipo plastificados, como plásticas, así, ya, entonces ahora, eso hemos hecho en el primer proyecto, y acuérdense de acá, que en la primera de acá, van a poner en la langosta, abren esto, así, con el alicate, se ayudan con el otro alicate, cuando es una cadena, porque es más dura que estos de acá, que las argollitas, entonces ahí si necesitan el otro alicate, entonces lo abren, la han abierto acá, y lo ponen la langosta color dorada, pero como yo no tengo dorada, entonces la pongo plateada, pero en este caso, tienen que poner también dorada, para que todo sea parejo, igual, entonces lo cierran así, así bien lo cierran, así, y al final queda nuestra linda langosta, así, el enganche, donde ustedes abren, y lo cierran al tamaño de su manito, acuérdense de eso, o sea, eso ya saben, ya lo han explicado, queda así en verdad, miren, así, ¿ven? está fácil y económico de hacer, ahora el otro modelo, que vamos a hacer, es este, esto está con cascada y muranos, pero yo voy a hacer ahora puros muranos, pero yo les estoy diciendo, que este es un modelo, que les voy a enseñar igualito, pero acá la han puesto, hemos puesto acá cascada, que venden, como son como esas piedritas cuadraditas, entonces se lo juntan, igual como alfiler, y nada más, pero ahora les voy a enseñar, cómo se hace, para este proyecto, vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar estos, estos alfileres, pero de cabeza, esos se llaman alfileres para unir, acuérdense, no sé cómo se llama en otros países, pero acá en Perú, se llama, ajá, es así, es un palito, y un arbolito acá, y una, como una argollita, así mira, ve, es como una argollita, por qué, porque esto significa para unir, o sea, sirve para unir a otro, a otro, a otro, o sea, otro adornito, otra de acá, bueno, después de eso, vamos a utilizar estas argollitas, que vienen a ser color plateadas, porque voy a utilizar plateado, ahora, estos enganches, no sé cómo se llama, a ver, díganme, porque no me acuerdo, pero es un enganche que sirve para poner así, y se mete por acá, es como este, miren, como esta pulsera, ven, así, es como esta pulsera, pero no me acuerdo cómo se llama este enganche, pero, en los comentarios que me digan cómo se llama, por favor, porque no me acuerdo, no nos acordamos, ahora, vamos a hacer lo siguiente, es bien fácil este proyecto, en esta, en estos momentos vamos a utilizar muranos, muranos, son como tipo vidrecitos, así, eso sí tiene un poquito de peso, eso sí tiene peso, igual que el ojo de gato, también tiene peso, eso también tienen pesos, porque son como de vidrio, de vidrio son como de peso, ahora, vamos a hacer lo siguiente, agarramos primero, esto se llama alfileres, para unión, para unir, entonces, primero trabajamos todo, 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 los muranos, todos los muranos, así, cortamos el excedente, porque esto sirve para voltear nuevamente, con el alicate, ponemos así, y volteamos hacia adentro, así, miren, y nos queda unión, para acá y para acá, entonces, ¿qué vamos a hacer? ahora comenzamos a unir, así, agarramos, la, estos son argollitas más chicas, porque sirve para unir, para unir, entonces, para, para que sea más chiquito, más finito, entonces, agarramos así, y lo ponemos con el otro, con el otro murano, entonces, cerramos, ven, así, va formando esto, ahora nuevamente así, sucesivamente, y vamos a armar, tengan mucho cuidado, que no se les caiga al suelo, porque si no, se les rompe, no es que como son, como más o menos, como de vidrio, entonces, este, tengan mucho cuidado, trabajen siempre en una mesa, o en una tabla, o algo, porque si no, se les puede romper, entonces, una vez que hemos unido, imagínense que ya está todo unido, entonces, vamos uniendo, las argollitas, con los muranos, y así sucesivamente, hasta el grosor, de nuestra manito, entonces, una vez, que ya hemos puesto, ya nuestro, ya trabajado, todo nuestro, nuestra pulserita, unión de puras argollitas, nada más, también puede ser cascadas, todo eso, como el de acá, que vemos, en este sitio, miren, yo les voy a enseñar, así, miren, ven, es murano con cascada, murano con cascada, igualito, el mismo procedimiento, siempre se utiliza, para esto, el alambre, de unión, de alfileres de unión, ahora, que vamos a hacer, nos faltan los enganches, esto no me acuerdo, como se engan, como se llama, enganches de, como se llama, para meter, no sé como se llamaba, pero, bueno, anteriormente sabía, pero no me acuerdo, bueno, ahora, como se hace, como se pone, estas, estos enganches, agarramos, una, un arito, lo metemos acá, en el terminal, y lo ponemos, en un lado, y en el otro lado, ponemos el otro, así, y acá también, agarramos, este es el otro, que viene a hacer, con palito ahí, y este es el otro, yo les voy a enseñar, cómo funciona, y el otro acá, este es otro tipo, de pulseras, son pulseras sencillas, porque hay también, pulseras con elástico, otro día también, les voy a enseñar, con elástico, así, tejidas, yo también ya he hecho, en el canal, ya también tengo, miren, este es enganche así, miren, este es enganche de aro, creo que se llama, no me acuerdo, a ver, díganme en los comentarios, cómo es, ven, así es, miren, por ejemplo, este de acá, yo le he hecho con el collar, miren, ya tengo ya hasta collar, y todo, y es fácil, solamente se mide en el contorno, si ustedes quieren meter, solamente la cabeza, lo hacen más largo, le ponen una cadenita, ven, ya tienen, hasta su arete tiene, pero no sé dónde le he puesto, que le he guardado, y ahí tienen, ven, se hace con, este es el collar, esta es la pulsera, y los aretitos, y ya saben cómo es, porque ya he enseñado en la otra clase, cómo se llama, cómo se hace los aretes, así que es bien fácil, bien económico, lo pueden hacer como un negocio, en la casa, y estos de acá son baratos, vienen como tiras, o sea tiras para, uu, les sabe para bastante, y eso es un buen negocio, para que ustedes hagan, bueno amigos, denme like, así con su dedito, comenten por favor, cómo se llama este enganche, y otras cosas que quieran aprender, también les voy a hacer anillos, como les he prometido el año pasado, así que estoy haciendo poco a poco, y vamos a volver nuevamente, con las manualidades, y con muchas cosas más, así que estén atentos, y pasen la voz a todo, y muchas gracias por todo, chao.